Vale, peña, lo dije el otro día, lo dije el otro día, estaba entre votar al PSOE y votar a SUMAR, porque aunque no lo crean los de derechas y aunque no lo crean los de izquierdas, soy de izquierdas, sí soy, y la gente de izquierdas, claro que lo eres, lince, claro que lo eres, sí soy, claro que lo eres, lince, claro que lo eres, y luego después por otro lado la gente de izquierdas, en plan, el tibio este de mierda, tal, bueno, en fin, estaba pendiente de hacer la votación, estaba entre el PSOE y entre SUMAR, iba a votar al PSOE por primera vez en mi vida y al final me pudo la mala conciencia y voté a SUMAR, están ahora mismo las listas electorales en España, wowers, puto wowers, o sea, están regular, están regulinchi gente, están muy muy regular, la derecha está a punto de la mayoría absoluta, la izquierda, estamos ahí, vamos ahí tal, así que por favor votenle, sé que son muy rojos y que no creen en el sistema y que el sistema está corrupto y hasta que no haya una monarquía institucional, digo una monarquía institucional, hasta que no constitucionalmente no pueda justificar tal, no voy a votar el poder porque como anarcocapitalista que tengo cuando votas es cuando cedes tu poder que no sé cuántos, nos come la derecha, gilipollas, no ha pasado nada, no ha pasado nada, vota a la derecha a base de dejar que decían por ellos, pero sí que voy a darles content haciendo decidir 23J, descubre su afinidad política con los principales partidos, elige tu provincia, esto básicamente ha estado por Twitter el día entero, gente votando y luego después diciéndole dónde está en el espectro político y por tanto, qué partido se acerca más a ellos, ¿no? Vamos a hacer decidir 23J, vamos a ver cómo me sale aquí rollo Vox, links por encima de Vox en plan nostálgico que pide los taxis así con la mano en alto y a pesar de todo he votado tal por mala conciencia, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué sale, tengo curiosidad, provincia Toledo, soy de Toledo, a ver qué va a pasar. Decidir 23J es una aplicación que buscará el partido político más próximo a ti entre las principales formaciones que ocurren a las elecciones generales el 23 de julio, ten en cuenta que la aplicación no recoge ninguna información personal, tu nombre, correo electrónico, números IP y que los datos son anónimos, consulta las secciones, preguntas frecuentes y privacidad para tener más información. La verdad es que la forma es increíble, o sea, pedirle a un español que se lea el proyecto de política, no sé por qué iba a decir proyecto de negocio, vaya slip freudiano que me ha salido, pedirle a la gente que se lea el programa de los partidos políticos es imposible, pero pedirles que se hagan un test de BuzzFeed, buah, me lo hago al toque compadre, está bastante bien, especialmente si todo el mundo está compartiendo el suyo, ¿no? Demográficos, para continuar responde a las siguientes preguntas sobre su perfil general, responde a lo siguiente, ¿dónde vives? En un pueblo, vivo en un pueblito, vivo en un pueblito. ¿Sexo? Mujer, hombre, prefiero no contestar, me faltan géneros aquí, ¿eh? Si esto se supone que es para sumar también, para posicionarte en plan, me faltan géneros, hombre. Edad de 25 a 34 años, siguiente. Perfil 2, por favor, responde a lo siguiente, estudios nivel, tengo grado universitario, tercer grado, doctorado, máster, licenciatura, licenciatura, grado, segundo ciclo, tercer grado, primer ciclo, ¿qué coño es esto? Tercer grado, doctorado, primer grado, estudios primarios e interminar, ¿qué coño es una carrera universitaria, gente? ¿Qué coño es un grado universitario? Licenciatura tiene que ser, ¿no? O sea, yo tengo grado de periodismo y Dayo tiene licenciatura en periodismo, entonces es licenciatura, ¿verdad? Tiene que ser esa, sí. Interés por la política, me interesa mucho la política, nada, poco, bastante o mucho, te voy a decir bastante, porque es verdad que en temas de geopolítica y tal estoy a fuego. No diría que mucho, pero bastante. Del 1 al 7, ¿cuánto te identificas con tu comunidad autónoma? No, Rosa y yo somos toledanos, o sea, somos ya manchegos a... Eh, un 6, un 6. No pondré un 7 porque hay mucho gatekeeper de la mancha, entonces no voy a poner el 7, pero Rosa y yo ya estamos full mesetarians, estamos tal. Del 1 al 7, ¿cómo de español te sientes? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me voy a poner en plan Jordan Peterson, ¿pero qué significa ser español? Nada, a ver, yo me siento español, yo me siento muy español. Celebro nuestro arte, cerebro nuestra... De hecho le voy a poner un 6. Me siento muy español. Cerebro nuestro arte, cerebro nuestra gastronomía, nuestra historia... ¡Lince, me traicionaste los latinos en el chat! ¡Me hiciste el colonialismo de nuevo, Lince! No, 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 perdón, o sea, me refiero a nuestra historia a eso, ¿no? Me refiero a nuestra inventiva, desde las patentes del siglo XX que han mejorado la vida de todo el mundo, a luego después, pues eso, ¿no? La historia, las guerras entre las otras Europas, tal, el arte... Estoy, estoy, estoy... Soy de España, cuando salgo fuera de España y estoy ahí full, digo, soy de España, en Spanish. Entonces, ahora vas a tener que votar a Vox, me cago en todo. De lugar al 7, ¿cómo de europeo te sientes? 7. Me siento más europeo que español. De hecho, 5. De hecho, me siento más europeo que español. Eso es cierto, me siento más europeo que español. ¿Y me siento más toledano que español? Maybe. Yes. Responde a las preguntas políticas que figuran a continuación. Cuanta más respuesta nos proporciona, mejor podremos situarte en espectro político. ¿Es necesario limitar derechos y libertades para combatir el crimen organizado? ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Joder! ¡Joder! Es necesario, es... ¡Joder! ¡Me pillaron con el carrito del helado! A ver, es... Lo siento, gente. Lo siento. Lo siento. ¡Joder! Lo siento. A ver si es necesario. Quiero decir, sí. O sea, si una organización criminal se está basando en recovecos judiciales para poder seguir haciendo suesta criminal, habrá que atajar esos recovecos que están utilizando. Si, en caso de que salga a la derecha el rey emérito, que es un puto estafador y nos ha robado a todos los españoles, puede volver porque todo lo que hizo técnicamente pone la Constitución que está por encima de la ley, pero se supone que está por encima de la ley debido a que él tiene que ser el que dirima cuando la ley es injusta, pero lo está aplicando para enriquecerse los bolsillos a costa de los impuestos de todos los españoles, pues a lo mejor tenemos que hacer un proceso reconstitucional para quitar ese puto aesterisco de que el rey y la familia... Lo primero que podemos quitar es a la monarquía en general. Pero en caso de que tengan que seguir, lo mismo no tienen que ser inviolables ante la ley, ¿no? En ese caso, hay que cambiar un derecho que tenemos en la ley para atajar a una organización criminal como... ¿Cómo? Bueno, no voy a decir, no, no, audiencia nacional, buen intento de audiencia nacional, no, no, no lo voy a decir. Pero bueno, en eso estamos. El crecimiento del Islam es una amenaza para la seguridad de España. Es cierto que hay gente que viene de países que no están con el programa europeo y que cuando vienen ocurren cosas y etc. También es cierto que los medios de comunicación les gusta ser tremendamente sensacionalistas y al ser tremendamente sensacionalistas, hacen más eco de estos puntos simplemente para empujar políticas muy específicas que tal. En caso de que dijera que no tenga una opinión o pusiese completamente en desacuerdo, sería mentira porque es cierto que es algo que tiene que ver, como tiene que ver muchísimas otras cosas. Así que en desacuerdo, ni en desacuerdo, no, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo. Es que no creo que sea una amenaza para la seguridad de España. Lo que digo es que no es 100% mentira. No es completamente en desacuerdo. Es en desacuerdo, pero no es completamente en desacuerdo. Las actuales políticas de género van en contra de los hombres, completamente en desacuerdo. Es cierto que ha habido movidas y es cierto que hay mujeres que dicen pues a lo mejor digo que me estás pegando y duermes hoy en el calabozo. A lo mejor no va juicio, pero duermes hoy en el calabozo. Pero estas tías se están aprovechando de una ley para hacer cosas injustas que en caso de que sean denunciables acabarán en la puta cárcel. Y es cierto que esto es algo que las locas pueden utilizar para tal, pero que a lo mejor en caso de que sea un maltratador de verdad puede salvar la vida de alguien. Entonces, completamente en desacuerdo. Esto es, de nuevo, una caza de gamosinos para decir que los hombres cada vez tenemos menos y cada vez estamos más jodidos y etc, 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 para tal. Pero no, completamente en desacuerdo. Estoy a favor de esa ley. Los menores de 16 a 18 años deben poder cambiar de sexo barra identidad sexual sin consentimiento paterno. Eh, yes. Sí. Si estamos hablando de alguien que tenga 10 años, por ejemplo, no estaría de acuerdo porque con 10 años pueden pasar muchas cosas. Yo a los 10 años quería ser un Power Ranger. Entonces, quiero decir, pero alguien de 16 a 18 años... Creo que muchos chavales de 16 a 18 años tienen bastante más claro lo que es la identidad de género que muchos boomers que tengan 50 y tantos. Así que los menores deben poder cambiar sin necesidad de consentimiento. Completamente de acuerdo. Ahí sí. La eficiencia en la prestación de los servicios públicos mejora cuando se privatiza. ¡Hostia! ¡No! ¡Me pillaron! ¡No! A ver, a ver, a ver, es cierto que las cortes españolas, es cierto que en caso de que tú pases unos exámenes muy difíciles, pero en el momento en que los pases, te blinden dentro de un sistema en el que hagas tu trabajo, no hagas tu trabajo, seas completamente inviolable y no te puedan echar de ningún sitio, debido a que, ah, yo ya, yo ya estoy trabajando en ayuntamiento, yo ya me he hecho funcionario, ah, intocable, y luego después estés tocándote los huevos. ¿Me acuerdo? La última vez que fui a hacerme el pasaporte, que fui a un pasaporte, a una comisaría en la que se supone que hacían pasaportes el día entero, y cuando llegué me dijeron si no tiene usted cita no podemos hacerle pasaporte, y no había nadie. Y dije yo, es que no sabía que había que pedir cita a Pérez, y me dijo, sí, sí hay que pedirla. Y yo, ¿qué es lo que hago? Me dice, pídala y vuelvo otro día. Me metí en la página, había cita para ese día, digo, ¿hay cita para este día? Y me dice, ah, pues puede pedirla y viene más tarde. La pedí para 50 minutos después, y estuve esperando 50 minutos, al otro lado de la funcionaria estaba así limándose las uñas, y a los 50 minutos dije, ya me toca, este es mi número, y me dijo, perfecto. Y me hicieron el DNI. Literalmente perdí una hora de mi vida porque esta señora no quiso mover el culo. Y esto en algo privatizado no habría ocurrido, porque esa señora tendría un poquitito de miedo de la esta. También es cierto que esto podría aplicarse en la sanidad, porque es un servicio público y no, buen intento y uso, no va a ocurrir. Así que voy a poner, no completamente en desacuerdo, voy a poner en desacuerdo. Debería ser más fácil para las empresas despedir... Vaya, vaya... Está muy bien. Y deberíamos prohibir el paro en España. Deberíamos prohibir... Es increíble que están rollo como diciendo, deberíamos hacer algo empático que proteja a los trabajadores. Y los otros deberíamos de ser unos tremendos hijos de puta. Y dices, completamente en desacuerdo. O tal, es que no son ni sutiles, efectivamente. Es increíble. Debería ser más fácil para las empresas despedir trabajadores. Completamente en desacuerdo. Hay que blindar el trabajo, hay que asegurarnos de que si la gente no tal y el despido no es improcedente, se pueda despedir y la compensación sea tal. Y tampoco hay que... O sea, quiero decir, si alguien no está haciendo su trabajo, se la despide. Pero no habría que facilitar ese despido. El Estado debe tomar medidas para redistribuir la riqueza de los ricos a los pobres. A ver. A ver. Lince, a ver. A ver. Yo muy comunista no soy, gente. Yo ya lo he dicho. Yo muy comunista no soy. Yo soy de la opinión que si hay alguien que trabaja como un puto cabrón. 24-7. Para conseguir poner pan en la mesa. Tiene cinco hijos, tal cual. A mí no me gusta que el Estado esté mirando lo que gano o lo que dejo de ganar para ver si las necesidades que tengo son más o son menos para cobrarme más impuestos para darse a otra persona. No me gusta. Porque, insisto, yo ahora mismo estoy con la rouza de mil amor... Rouza, ¿has venido ya? ¿Han venido ya? Ah, vale, perfecto. Yo ahora mismo estoy en una casa con la rouza... Es que han venido, han venido. Están abajo los ex-propietarios y están ahí rollo llevándose cosas de la esta. O sea, yo estoy viviendo ahora mismo en una casa con la rouza que estamos viviendo muy bien. Tenemos en la parte de arriba nuestra sala de rol cuando ven a los amigos, en nuestra guardilla con el aire acondicionado. En el sótano tenemos el trastero para dejar las cosas y tenemos garaje para aparcar el coche dentro y que esté más seguro. En la primera planta tenemos una cocina y un salón maravilloso para cuando estamos con los amigos, no sé qué. En la primera planta tenemos dos despachos, tenemos un gimnasio, tenemos un tal... ¿Realmente podríamos vivir en una casa de 40 metros cuadrados? Realmente sí, pero no quiero vivir en una casa de 30 metros cuadrados. Yo barrando toda mi vida para pillarme esta casa y por tanto pues ahí estoy. Si alguien viene y me dice, vaya Lince, veo que tienes una casa que está en contra de tu... Que esto insisto, estoy poniendo el ejemplo de Singapur. Esto es como funcionan las cosas en Singapur. Si yo no tengo una unidad familiar que justifique tener una casa como la que tengo ahora mismo porque no requiere el espacio que requiere, a mí el gobierno de Singapur me movería a otra casa más chiquitita para esto. Pero ocurre que la peña de Singapur que tiene hijos en el momento en que los niños salen de casa y se quedan solamente yayo y la yaya les ponen una casa más pequeña. Eso también ocurría en la URSS, también ocurría que en función de lo que aportabas, te estabas en una casa, estabas en otra casa... No me gusta. A mí me gusta que si ahorro toda mi vida o tengo una herencia o lo que sea y puedo acceder a una vivienda y cojo una vivienda, pues me gusta el hecho de poder tal. También te digo, también te digo, entiendo que esto no estamos hablando de revivir la URSS y que venga la Loli a cantarnos el himno de la Unión Soviética, sino que se está refiriendo de que los ricos deberían de pagar más y los pobres deberían de tener más ayudas. Es decir, si yo no tengo donde caerme muerto, debería de poder tener una ayuda para el alquiler y si el otro tío tiene ocho pisos y los está alquilando, que ha conseguido herencias, que ha comprado, que está especulando, ese tío debería pagar más impuestos para ese trabajo que hace. Porque es un trabajo de especulación en el que se está especulando con un bien de primera necesidad, como es la vivienda. Entonces, el Estado debería tomar medidas para distribuir la riqueza de ricos a pobres. No estoy completamente de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo en el contexto en el que lo estoy diciendo. Es propio ese no. Es propio ese no. Es propio ese no. O sea, a mí que no me vengan a expropiar mi canal, que es con lo que me ha ganado la vida, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero en el contexto en el que lo estoy diciendo. En el contexto en el que lo estoy diciendo. No es bueno expropiar, gente. Si expropian todo, nadie va a querer invertir dentro de tu país porque van a saber que invertir dentro de tu país es que probablemente de aquí al futuro te van a expropiar lo que sea. Eso implica que todos los cerebros que entrarían a trabajar dentro de tu país no vienen y que todos los cerebros servitos de tu país se van a otros países a trabajar. Y al final te queda una nación retrasada de viejos que solamente votan a la derecha y que lo único que hacen es cada vez tener menos servicios, cada vez tener menos tal. No. Peña. Está muy bien la URSS, está muy bien tal, está muy bien el comunismo. Madre mía, lo estamos leyendo más que la Biblia. Es una cosa increíble. Pero hay que pensar en dónde estamos. La Unión Europea está globalizado. Queremos atraer a empresas extranjeras a mover gente en España. Queremos un Google Campus en Málaga. Queremos... O sea, coña, por favor. No expropiense. Propiense no. Una hidroeléctrica así traviesilla. A lo mejor. Pero ya sabes lo que quiero decir. El gobierno debe aumentar el gasto del sistema sanitario público, aunque esto suponga incrementar los impuestos. No me suban los impuestos, pero sí, completamente de acuerdo. Pero no me los suban más, por favor. Pago un tercio de lo que gano y 300 euros al mes en impuestos. No me los suban más que no tengo para pagarlos. Pero sí, completamente de acuerdo. La sanidad es lo más importante. ¿De qué nos vale trabajar? O sea, ¿de qué nos vale trabajar para ganar dinero? Si luego cuando tengamos 50 años y decimos tomarnos tres partidas al día, no nos atienden. O sea, no entiendo. ¿De qué me vale ser el más rico de todos los que están minando criptos? Si mañana me da un cáncer y no tengo para pagarme la quimio. O sea, no. Es necesario un impuesto permanente a las grandes fortunas y patrimonios. A ver. A ver. A ver. Y alguno dirá, Lince, mira cómo antes estabas ahí rollo con los impuestos y decías, ay no, mi casita, que no sé qué. Y ahora cuando son grandes fortunas, mira cómo estás tal. No seas un poquito hipócrita. A ver, payaso. A ver, payaso. Si estamos hablando de que yo tengo que pagar más de un tercio de mi sueldo para poder mantenerme, porque eso es lo que me cuesta de impuestos, y alguien que tiene una gran fortuna tiene que pagar la misma cuota de autónomos que yo, pues obviamente, pues obviamente esto no es proporcional. Y al no ser proporcional, pues estoy bastante de acuerdo de que a esa persona se le suba los impuestos y que nos den un respiro a los autónomos. Efectivamente. ¿Necesario impuesto permanente a grandes fortunas y patrimonios? Yes. ¿Se debe reducir la jornada laboral sin reducir los gastos salarios de los trabajadores? No lo sé. No lo sé. Ni acuerdo ni en desacuerdo. O sea, estoy más de acuerdo que en desacuerdo. Lo pondría aquí en medio en caso de que pudiese, pero no lo sé. Reducir la jornada laboral. No sé si reducir la jornada laboral. Yo diría teletrabajo. Teletrabajo debería ser. Porque claro, el tema es, imagínate, imagínate que el sitio en el que trabajas es una panadería. Y reducimos la jornada laboral. En el sentido de que la panadería antes estaba abierta hasta las 8 y ahora está abierta hasta las 6. Y la gente no va a comprar el pan. Y como no va a comprar el pan, ya la gente no puede comprar el pan. Y como no compra el pan, genera menos y tiene más pan. Y como genera menos y tiene más pan, hay menos trabajo. Y como hay menos trabajo, tal. O sea, estoy de acuerdo si estamos hablando de que ahora, como tenemos muchas herramientas más para producir mejor, no tenemos que trabajar tantas horas y podemos... O sea, voy a darle que estoy de acuerdo, pero entiéndase lo que estoy diciendo. Estoy de acuerdo de trabajar de forma más eficiente menos horas, pero produciendo lo mismo. Solamente estoy de acuerdo en reducir la jornada laboral sin reducir los salarios en caso de que se produzca lo mismo. Si no se reproduce lo mismo, no. Si estamos calentando el sitio, estoy de acuerdo en que la gente se vaya antes a su puta casa. Si estamos hablando del otro, no. Porque, insisto, alguno me dice, sí, sí, de acuerdo. Y dice, ja, ja, lince, qué gracioso que dices. Que esto, pero luego después tú estás trabajando el día entero y vienes diciendo que tienes un día libre a la semana y de puto milagro. Ya, claro, pero es que yo soy autónomo. Como no lo haga, no como, ¿no? Entonces, pues eso. Voy a decir que estoy de acuerdo. No completamente de acuerdo, voy a decir que estoy de acuerdo. Los gobiernos deberían intervenir lo menos posible en la economía. No, a ver, o sea, estoy, estoy, estoy en, o sea, a ver, no completamente en desacuerdo, porque no, yo en la URSS no viviría, no viviría feliz. Conozco mucha gente que ha vivido en satélites de la Unión Soviética y, bueno, tienen, tienen, tienen cosas que decir, tienen opiniones que decir acerca de la libertad y de dónde queda todo en el momento en el que esto, entonces no le daría el control total al gobierno. Hay muchos tanquis y muchos comunistas que quieren darle el control total al gobierno y luego después son súper antimilitaristas, ACAP, todos los policías son respartados y esta clase de historias. Es como, ¿quién tiene el control de la policía? La policía no es el brazo militarista del Estado. ¿Le vas a dar el control total del Estado a esto que tiene? Bueno, recordemos, por ejemplo, las elecciones de octubre en Cataluña en el que fueron el barco de Piolín en Cocados a reventar la cabeza a viejas catalanes que lo único que querían era votar, ¿no? O sea, no debe, o sea, no, todo lo que sea un gobierno que tenga el control total, no soy yo muy amigo de eso. Entonces, debería intervenir lo menos posible en la economía, voy a poner en desacuerdo, pero no voy a poner completamente en desacuerdo porque sería demasiado comi y no, y control total nunca, nunca es bueno el control total. Hay que subir los impuestos a los combustibles fósiles para financiar la transición ecológica. No lo sé, no lo sé, ni de acuerdo, o sea, por un lado sí, por un lado todo lo que sea trasladarnos a la transición ecológica está bien, pero todos conducimos con combustibles fósiles, tengo muy pocos amigos que tengan coches eléctricos. Obviamente si suben los impuestos van a subir los gases y en caso de que suban los gases, o sea, suban la gasolina, ya vimos lo que pasó cuando la inflación estaba en su peor punto y el litro de gasolina estaba a dos euros, precisamente por todo lo que subió. No, no, no quiero, no, no, ni en desacuerdo, no lo sé, no sé, no tengo opinión, no tengo opinión, no tengo opinión, no tengo opinión en la esta. Por un lado suena como bien, en plan, ja, hidroeléctricas, pagad más hijas de puta, paguen más que no sé cuántos, pero si estas para pagar más luego después suben lo que le cuesta a una madre de familia, el ir a llevar a su niño a karate cuando sale del colegio, pues, a ver, eso está metiendo la mano dentro de la clase obrera, ¿no? Entonces, la gente no puede no tener las opciones de trabajar o de hacer cosas o de ocio con sus hijos simplemente por no poder pagarse la gasolina. Si subimos los impuestos de combustibles fósiles va a terminar doliendo en el bolsillo a todo el mundo. Entonces, pues sí, hay que subir los astos, que se jodan los millonarios. Al final, cuando luego después reportan, no tiene sentido, ¿no? Entonces, sin opinión. No estoy lo suficientemente informado como para opinar. El cambio climático es únicamente atribuible a la acción humana. A ver, no sé si únicamente atribuible a la acción humana. Quiero decir, hemos tenido glaciaciones y hemos tenido momentos en los que la Tierra ha estado más caliente y menos caliente. Sí que es verdad que la forma en la que ha subido, a día de hoy, con los datos que tengo yo en la mano, sí, es cosa de la acción humana. Que a lo mejor dentro de 10 años llega un científico y me dice, ¿realmente ha habido un desplazamiento de los átomos a dos grados a la derecha y uno hacia abajo que ha hecho que no sé qué? Pues puede ser, pero con los datos que tengo yo ahora mismo en la mano, sí, es atribuible a la acción humana. Así que sí, estoy de acuerdo. En el futuro gobierno español debería incrementar las zonas de regadío agrícolas mediante grandes trasvases de agua. Joder, no tengo ni puta idea, tío. No tengo ni puta idea. Y aquí ya es que me están tocando por todas partes. Me están tocando el trasvase de agua. Que el trasvase de los murcianos con el guadal no sé qué, no sé cuántos. Cagamos. Vaciar embalses. Vamos a vaciar embalses porque la hidroeléctrica no sé qué. Cagamos. ¡Ay, mira cómo está el parque Doñana! Cagamos. Entonces es que aquí de verdad que estoy tan fuera de mi elemento que no tengo ni puta idea. Pero ni puta idea. Sin opinión porque de verdad que no tengo ni idea. Todo lo que sea, mimar a los agricultores está bien porque son una especie en peligro de extinción y tenemos del mejor producto que se hace en Europa y todo lo que sea mimarlos está bien. Pero no sé si producirnos una sequía es lo mejor. Así que sin opinión. Para defender mejor los intereses de España en Europa debemos recuperar más soberanía. Eh, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Sin opinión. Es que no tengo ni idea. No tengo ni puta idea. O sea, quiero decir para mejor... Pero ¿quiénes son los intereses de España? ¿Los intereses de quiénes en España? Porque, por ejemplo, unos intereses que tengo yo muy altos en España es poder cursar aquí un grado e irme a trabajar a Alemania porque pagan mejor. Es poder tener la posibilidad de irme al Reino Unido o irme a yo que sea donde sea hacer un doctorado y que me sirva también el doctorado en España el hecho de poder tener una tarjeta sanitaria con mis datos y que si me pasa algo mientras estoy tomándome un vino en Francia que sepan mis datos y que me atiendan y que luego después el gobierno de España se haga esto, ¿no? Eso es dentro de Europa y esos son intereses que tengo yo como español dentro del computo que tenemos en el tema de Europa, ¿no? Esto suena a que es lo típico de la derecha de que Europa está apretando, está subiendo impuestos, está controlando y que no les gusta Así que esto suena, esto a mí me suena como que debería decir que completamente en desacuerdo que full Europa, que let's go Europa y que tal Pero como no tengo ni idea voy a decir que ni de acuerdo ni en desacuerdo porque no estoy lo suficientemente informado como para tal Y tampoco sé desde dónde me están boleando la pregunta Entonces, no, no, no tal El gobierno español debe promover el fortalecimiento de la OTAN en Europa Joder, otra vez, tío, no lo sé, estamos en guerra No sé ni la mitad de lo que están diciendo de lo que hacen en Ucrania y en Rusia Y creo que estoy mejor informado de lo que ocurre en Ucrania y en Rusia que lo que está informado la mayoría Porque uno de mis amigos se ha casado con una ucraniana que la mitad de su familia es ucraniana y la mitad de la ucraniana es rusa Y nos dice y nos cuenta por un grupo lo que está pasando lo que se dice a pie de calle Así que tenemos ahí a alguien Además de esto, estoy metido porque me interesan en canales más sesgados y menos sesgados con esto Gente que viven, españoles que viven en Rusia que dicen cómo está la esta y la esta la... O sea, joder, es que es complicado Pero si luego después estos empiezan a... Se les va la olla y ya no solamente quieren Ucrania y siguen hacia adelante Pues a lo mejor nos interesa el hecho de... ¿Sabes? Es que no lo sé Es que no lo sé No lo sé Sé que la OTAN es el base de los Estados Unidos Pero es que nosotros no tenemos capacidad para hacer frente Estados Unidos son unos frikis que gastan un porcentaje altísimo de su PIB dentro del puto ejército Entonces, claro ¿En España qué ejército tenemos? Ninguno, ¿no? ¿En dónde estás la movida? A lo mejor ahora que no tengo a nadie en frente de mis fronteras pues me parece maravilloso el decir la OTAN a tomar por el culo Pero si mañana Francia me invade y tengo que salir de mi casa dejar de hacer contenido coger un fusil y ponerme el edante a un señor a pegar tiros para que al final me termine acribillando un dron pues a lo mejor de repente la OTAN me parece el mejor universo el mejor este del universo No voy a ser hipócrita, ¿sabes? Entonces, pues... Es la cosa Es la cosa No lo sé No lo sé Sin opinión porque no lo sé La mejor manera de solucionar el conflicto en Cataluña es que sus ciudadanos puedan votar sobre su futuro en un referéndum No lo sé tampoco No lo sé tampoco El hecho de que todas las comunidades autónomas puedan hacer votaciones sobre su soberanía Me parece una camisa de once varas en el que medios de comunicación hacia un lado o hacia otro más hacia la izquierda o más hacia la derecha pueden hacer campañas muy largas incluso de décadas donde crean un paradigma de todo lo que es ser un puto mesetarian y todo lo que es lo que nos hace a nosotros independientes hacer una dinámica de buenos y malos y una vez tienes la dinámica de buenos y malos hacer un referéndum para segmentar incluso más y que ese segmento termine hiriendo mucho al resto de personas el turismo de Cataluña la industria de Cataluña las carreteras de Cataluña o sea muchas cosas se han pagado con impuestos de todas partes que es verdad que Cataluña paga más en puntos es normal Cataluña tiene que pagar más que Murcia esto es lo que es es increíble como muchas veces muchos indepes están muy bien con el rollo el rollo de que los ricos tienen que pagar más que los pobres menos cuando les tocan a su comunidad autónoma compañeros si ingresan más tendrás que pagar más pero sí que es cierto que tampoco me parece bien el hecho de que intenten votar un referéndum para ver dónde está la opinión pública y que intenten silenciar a los medios de comunicación y manden a los putos geos en cocaos a pegarles de hostias entonces no creo que la manera de solucionar el conflicto sea que sus ciudadanos puedan votar en un referéndum porque se iría o sea se iría Cataluña se iría el País Vasco los movimientos independentistas de la comunidad valenciana de Andalucía y de Galicia volverían a coger fuerza y al final tendríamos como 50 estados muy chiquititos aranceles por todas partes una problemática que te cagas y muchos problemas que son estructurales y son emocionales no son problemas que tengamos una vez hayamos entrado dentro de la Unión Europea más allá de muchas camisas once varas que se hace mucha gente es cierto que durante la transición es normal que el PNV no quisiese firmar la constitución porque había cosas que se estaban vulnerando y es normal que durante los 90 hubiese tanto como lo que hay pero han pasado han pasado muchos años han pasado muchísimos años y a mí no me ofende ver a nadie con una estelada no me ofende ver a nadie con una estelada pero cuando me viene un catalán diciendo si lo único que queremos es votar lo único que queremos es ir a las estas votar todo que salga el sí y que os vayáis a tomar por el culo y yo claro o sea en ese caso no me tal estoy en desacuerdo de que la mejor manera de solucionarlo sea eso todo lo que sea en rollo que Cataluña se sienta valorada dentro del cómputo y que haya mejores formas de tratar las cosas y que paguen menos impuestos lo que sea todo lo que sea negociar lo que decía Pablo Iglesias al final desde dentro de Podemos todo lo que sea negociar y todo lo que sea tal estoy súper abierto el hecho de pensar que la solución a todos nuestros problemas es hacer escisiones y nos vamos a tomar por el culo con luego después que ya ha dicho la Unión Europea que lo que se salga uno que se despida porque si hay algo que tenemos en Europa es gente que quiere independizarse la parte bávara de Alemania la Normandía francesa todos los movimientos de España esta zona en el norte de Europa que no es que se quiera independizar es que se quiere independizar tres países diferentes de Francia de Bélgica y de Alemania y formar su propio país va a ser una nación histórica de no sé cuántos Venecia se quiere también o sea anda que no ha dejado claro la Unión Europea lo dijo Claude Merkel pero lo han dicho después de que en el momento en el que uno se vaya que está solo que está auto porque no quieren o sea en el momento en el que dejen a uno esto es un dominó que se va hasta pero a todas partes entonces no creo que la solución no creo que la solución sea esa y muchas veces es una batalla emocional que va más allá de lo que somos ahora que ya es europeos hemos dado la soberanía de muchas cosas nacionales precisamente para tener más oportunidades para competir contra Asia y contra Estados Unidos no veo no entiendo no entiendo esto como si fuese la Unión Europea de Latinoamérica que entran y salen un poco como puerta rotatoria ¿sabes? no veo que sea la solución negociar con los independentistas debilita el Estado no estoy de acuerdo en que negociar con independentistas debilita el Estado los independentistas tienen otra forma de buscar el gobierno con lo que están o sea tienen otra forma de buscar este tipo de gobierno en caso de que lo hagan por vías pacíficas que lo hagan por vías democráticas y que aunque su último fin sea a ver claro el último fin de Vox es volver antes de la transición el último fin de Bildu es estar en una escalerría y que no se vuelva a hablar castellano dentro de la esta está muy bien obviamente podemos llegar a puntos medios el decir no negocio con independentistas como si fuese no negocio con los forofos de los cilindros con mucha pólvora dentro me parece un poco de traca estoy en desacuerdo hay que profundizar en la descentralización territorial de España la madre que me pudo parió es que claro en qué sentido en qué sentido en qué sentido hay que profundizar en la descentralización territorial de España en qué sentido en regalar la soberanía en quitar sin opinión las autonomías son una movida las autonomías son una movida que yo pueda ir a casa de un amigo y que tarde 10 minutos 15 minutos en coche si voy en línea recta pero que tenga que pasar por el anillo de Madrid para ir a casa de mi amigo es una movida y eso yo lo entiendo pero también es verdad que vivimos en un país de mierda montañoso como su puta madre que estuvo muy bien porque vinieron los romanos a llevarse la plata y oye eso al final nos ha puesto donde estamos pero tenemos tanta montaña que claro es complicado teníamos también ahí una renfe maravillosa en el sur de Andalucía y la mayoría se cerró porque no se usaba pero no se usaba porque los precios no lo sé no soy el cámara de Aznar probablemente era de la derecha no lo haría pensando precisamente en el obrero pero claro es que es una movida yo ni de acuerdo ni en desacuerdo a pesar de que me jode la centralización de España y el tema de las comunidades autónomas tampoco soy fan y etc creo que es creo que es muy fácil hablar sin ver los retos geográficos que tiene España como nación es que todo está en Madrid es que Madrid está en el puto centro es que todo tiene que pasar por ahí porque vivimos en montañas compañero ¿has visto el mapa político y el mapa geográfico o solamente el mapa geográfico o sea solamente el mapa político complicado el derecho a autodeterminación debe ser recogido por la constitución esto es una movida porque esto ya es política el derecho a autodeterminación es constitucional pues no lo sé tengo la sensación de que el derecho constitucional a autodenominarte como otra cosa y ejercer tu propia constitución tiene como poco sentido ¿no? entonces no lo sé si me preguntas a mí yo estoy en desacuerdo desde un punto o sea no en el sentido de que la gente no pueda expresar su desencanto y podamos llegar a un acuerdo en el que cortamos y cada uno por su lado al final insisto ha ocurrido muchas veces en la historia ocurrirá muchas veces en la historia y es muy probable que ocurra en algún punto entre Cataluña y el resto de España el País Vasco no lo sé porque no son tantos no tienen tanto para negociar y no tienen tanto palanca a pesar de que su justicia histórica sea muchísimo tenga muchísima más enjundia que la catalana pero sí que es cierto que el meter dentro de la constitución cualquiera puede votar para irse dentro de esta constitución ah pues no lo sé pues no lo sé sí que es cierto que desde un punto de vista es como decir claro es que pero es que mira el Brexit tío es que no me gusta es que abre camisas once varas que luego al final o sea es que no me gusta que ah recupera el control la Unión Europea nos está revientando impuestos recupera el control Brexit un año después no puedo pagar la calefacción y no puedo darle de comer a mis hijos es que me toca los cojones tío al final es exactamente lo mismo tirar a una votación fácil tirando por el voto emocional para que al final los ricos tengan más y los pobres se vayan a tomar por el puto culo es que no me gusta entonces soy consciente de que si digo que el derecho a autodeterminación debe ser recogido a la constitución y digo que estoy en desacuerdo voy a quedar como un piolín que lo único que quiere es zurrar a catalanes pero es que es mucho es mucho más es más complejo que todo esto las políticas de inmersión lingüística en la lengua propia de las comunidades autónomas bilingües ponen en peligro el español el español es la segunda o la tercera lengua más hablada del mundo que se dé clase en colegios catalanes en catalán en colegios valencianos en valenciano en colegios gallegos en galego y pensar que eso va a poner en peligro el español es de ser un subnormal es de ser un anormal con A mayúscula es necesario derogar la ley de memoria democrática aprobada durante esta legislatura a ver a ver compañero pregunto de verdad si hay alguien que o sea pregunto de verdad pregunto de verdad ¿cómo? o sea sé que Vox sé que Vox está rollo como full pendiente hay que quitar la ley democrática no sé qué hay que quitar la memoria todo siempre que ponga siempre que ponga memoria memoria histórica memoria demográfica memoria de tal para los latamers siempre que ponga memoria de algo tiene que ver con las cosas de la guerra civil en la guerra civil había fascistas que tenían calles que tenían estatuas que tenían cosas secuestres se daba la paga ex el día 18 de julio que es mi cumpleaños que es el día de cuando se entra cuando Franco entra a Madrid llamar a los fascistas libertadores tal clase de historias que mogollón de presos de guerra tuviesen prácticamente como esclavos en pleno siglo XX que tengamos todavía justificado o sea toda esta clase de historia ¿sabes? es un poco la ley de memoria democrática lo que quiere es que se rinda justicia a las víctimas imagínense por ejemplo los argentinos que es un monumento a las víctimas contra la guerra del Reino Unido la gente del Reino Unido dijesen no me gusta que se dude ese monumento ahí porque ese monumento nos deja en mal lugar estas islas se han llamado las Faglands siempre y aquí se habla inglés así que no me gusta prohibido eso y ponen una ley para que eso se prohíba pues obviamente los argentinos le iban a decir chupapija efectivamente pues eso es un poquito esta ley el hecho de voy a poner todas las estatuas secuestres de Franco donde yo quiera esta calle se va a llamar calle del caudillo y cualquiera que diga que no está atentando contra mi libertad individual la ley de memoria democrática pretende perseguir todos estos problemas que tuvimos en la guerra civil entonces pues eso ¿es necesario derogar la ley de memoria democrática aprobada durante esta legislatura? completamente desacuerdo creo que esa ley está bien puesta no hay que derogarla España debería ser más tolerante con la inmigración ilegal a ver a ver a ver la inmigración ilegal es un tema porque cuando decimos inmigración ilegal todos nos venimos a la cabeza a Ceuta y a Melilla y a gente saltando en masa y puertas giratorias y etc etc pero no estamos hablando solamente de esto estamos hablando también de los que vienen en patera que no dejan entrar dentro de Italia y como no dejan de entrar dentro de Italia se mueren en medio del mar estamos hablando también de mi amiga que se fue de au pair al río unido se le cadocó el visado y como no sabía si le iban a renovar o no estuvo viviendo cuatro meses de ilegal en el río unido estamos hablando de mi amiga que se fue a estudiar a Busan cuando terminó de estudiar sus cursos de coreano le contrataban de camarera en un sitio estuvo trabajando un año de camarera porque no le hizo y estuvo un año de ilegal hasta que se hizo la working holiday visa simplemente saliendo y volviendo a entrar a pesar de que eso era inmigración ilegal es que claro inmigración ilegal son muchas cosas debe ser más tolerante con inmigración ilegal pues si estamos hablando de abrir las fronteras y que entre quien quiera pues no no debemos de hacerlo porque todos esos experimentos han salido tremendamente mal si estamos hablando de que cualquiera que no tenga sus papeles en regla le vamos a mandar a la policía le van a zumbar con las porras que le quedaron de las cuatro porras que le quedaron después de pegar catalanes y luego después se venía a la mierda pues obviamente tenemos un problema entonces ¿debería ser más tolerante? sí pero debería ser más tolerante en el sentido de que hay gente que lo está pasando muy mal y que tenemos que tener en cuenta más allá de nuestro propio ombligo no de que esto tenga que ser rollo tumbar las fronteras los inmigrantes deberían pagarse sus servicios sanitarios a ver es cierto que cuando yo veo inmigrantes en una casa ocupada recibiendo pagas de ayuda del gobierno de España yo me pongo tenso yo me pongo tenso y que nadie me diga que no ocurre porque ocurre tengo gente de mi familia que trabaja para el gobierno y lo sabe porque lo ve todos los días y el anterior propietario de esta casa y la anterior propietaria de esta casa los dos trabajan en el ayuntamiento uno en el ayuntamiento en Madrid otro en el ayuntamiento en Castilla-La Mancha porque son funcionarios desde hace mucho tiempo y lo saben porque lo ven y lo ven ven que hay gente que viene apenas habla español y cobran más que ellos en ayudas del gobierno y es verdad que ahí tampoco hay derecho entonces ¿deberían pagarse sus servicios sanitarios? creo que hay creo que hay o sea una cosa es que no atendamos enteramente a alguien que lo necesita simplemente por el hecho es ilegal y otra cosa es que haya una malestación de fondos tan tocha por gente que directamente no tiene los papeles ¿no? entonces ¿deberían pagar sus servicios sanitarios? no en desacuerdo pero sí que es cierto que no puede ser esto tampoco él me doy unas vacaciones aquí a España y de repente ¡ay! ¡ay! me tengo que operar ¡ay! qué mal que justo en las vacaciones me tocó la operación ¡ay! no sabía que tenía esto o sea quiero decir no completamente en desacuerdo pero en desacuerdo sí que es cierto que hay gente que le echa mucho morro y al final la terminamos pagando todos así que cuidado tenemos un problemón con los ancianos del Reino Unido de Alemania que se hacen unas vacaciones por salud para cuidarse aquí eso es justamente lo que estoy hablando si digo que sí que deberían de pagárselo va a quedar como el típico niño somalí que viene con un tumor en la cabeza que está a punto de morirse y que yo estoy diciendo que no tal porque ya sé cómo se entiende todo esto soy plenamente consciente en el momento en el que he dicho pues a lo mejor solamente los catalanes no deberían de votar solamente ellos para determinar cómo se reparten los impuestos de España o luego después todo lo que se ha invertido en eso hemos invertido no sé qué ya están nazi puto nazi deja me pega a rabo policía ah no que son unos cabreros todos o sea soy plenamente consciente de cómo se ven este tipo de preguntas por eso intento plantear razonar mis planteamientos pero pero sí se debe regular los servicios de la vivienda para garantizar el acceso a todas las personas obvio obvio completamente de acuerdo no pueden estar millones de viviendas vacías o a la espera de recomprarse para seguir especulándose con ello y que toda una generación viva esperando heredar la casa de sus padres que para cuando la hereden son casas que pueden tener 200 años que se están cayendo para que luego después digan estos edificios son un peligro para el público así que os vamos a dar una iniciación de una mierda lo vamos a tirar abajo y vamos a construir edificios de lujo para seguir especulando obvio hay que regular el precio de la vivienda para que pueda darle acceso a todas las personas obvio hay que regular el tema de las hipotecas a tipo variable en caso de que la gente no pueda pagar la hipoteca porque se la han subido 200 euros con el tema de la inflación obvio hay que regular todo lo que tenga que ver con la vivienda para continuar responde a las siguientes preguntas tus respuestas no afectan a tus resultados cuando se habla de políticas se utilizan normalmente expresiones izquierda y derecha usando esta escala en la que 0 quiere ir izquierda y 11 derecha donde te colocarías en un 3 en un 3 obviamente en un 0 porque un 0 son tanquis comunistas que cantan el belachao haciéndose así en la cabeza y que se duchan con suerte una vez a la semana entonces obviamente ahí no estoy no va a estar un 1 o un 2 tampoco porque ahí estaríamos hablando de un estado muchísimo más intervencionista esta clase de historia entonces tampoco pero un 3 un 3 no me considero de centro porque siempre he votado izquierda así que no me considero de centro yo creo que un 3 un 3 es un 3 es donde yo me tal ¿con cuál de las fórmulas alternativas de organización territorial de estado de España estás más de acuerdo? un estado con un gobierno central sin autonomías un estado con comunidades autónomas con mejor autonomía que en la actualidad un estado con comunidades autónomas como en la actualidad un estado en que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad un estado que reconozca a las comunidades autónomas la posibilidad de independizarse prefiero no decirlo yo diría que que tengan mejor autonomía que en la actualidad creo que muchas veces o sea muchos de los argumentos políticos que tienen los estados independentistas muchas veces son por una mala gestión o por un centralismo en exceso dentro de un país de una zona del país donde no se sienten parte que tuviesen más autonomía lo que decía Pablo Iglesias de seducir a los catalanes que sonó muy mal y se hizo mucho mejor en su momento pero lo que decía Pablo Iglesias de seducir a los catalanes yo creo que tenía toda la razón del mundo si estamos hablando de poder a base de sentarnos de hablar de dialogar el hecho de poder tener diferentes niveles de autonomía en función de las necesidades de cada uno yo estoy full a favor de eso estamos hablando ya de que aquí tengamos una España que se quede en cuatro comunidades y todo el resto sean en microestados como si fuese otra vez antes de la Prusia del siglo XVI pues claro ahí ya tenemos un problema pero sí yo creo que eso esto sumaría el cargo público tal no sé qué probablemente sí pero pues ya sabes imagínate con más autonomía haciéndola bien en Canarias efectivamente efectivamente que Canarias tenga más beneficio de su turismo tenga más autonomía para decidir quién entra quién entra como tal o que la gente que vive en Baleares tenga un poquito más de potestad a la hora de que no se convierta en el resort del resto de Europa esa clase de historias perfil político para continuar responde las siguientes preguntas sobre tu perfil político tu respuesta a estas preguntas no afectará a tus resultados ¿qué partido votaste en las elecciones generales de noviembre de 2019? en noviembre de 2019 vota Podemos ¿a qué partido piensas votar en las elecciones de julio? ya he votado a sumar así que ya he votado a sumar ¿cuál es la principal la principal razón para votar a ese partido o a la conciencia? la mala conciencia ¿vale? la mala conciencia es el partido más competente sus ideas son las más cercanas a las mías es el partido que ayuda a la gente como yo porque le apoyan amigos y familiares me gusta su líder joder es que ni una compañero para evitar que gane otro partido pues rechazo a los partidos de siempre otras no votaré prefiero decirlo para evitar que gane otro partido es que joder es que suena de la mierda gente de verdad que suena de la mierda pero es que es tal cual yo lo siento ¿qué probabilidad hay que nunca votes al PP usando una escala de 0 al 10 en la que 0 significa nunca votaría el partido y 10 significa votaría el partido seguro tengo 31 años la semana que viene cumplo 32 tocando madera mi abuelo mi abuelo va a cumplir 92 años no voy a decir que tocando madera me quedan 60 años en esta tierra porque no voy a decirlo porque depende pero los genes están bien todo o sea mi tío abuelo vivió 97 años 97 años vivió mi tío abuelo tocando madera a lo mejor me quedan unos cuantos años por vivir no sé lo que puede pasar en España yo que sé un 1 un 1 no sé si nunca votaría el partido yo que sé un 1 no es un partido el que me vea votando pero pueden cambiar muchas cosas en 60 años compañero un 1 listo para enviar ok tengo miedo gente tengo miedo tengo miedo ojo ojo cuidado ojo cuidado ojo cuidado me han puesto en la zona de los o sea todo lo que todo lo que no esté aquí todo lo que no esté aquí de aquí para abajo significa que se la mamas al fascio todo lo que no todo lo que sea de aquí para abajo eres un fascista es cagamos 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 durísimo cagamos tremendo facho no puedo eh votarás en las próximas elecciones del 23J utilizando una escala del 1 al 10 en la que 0 significa ninguna probabilidad y 10 votaré seguro en el 10 porque ya ha votado o sea que ahí lo llevas pues pues ahí está pues ahí está necesario limitar derechos y libertades para combatir el crimen organizado sumar está completamente en desacuerdo el PSOE está en desacuerdo tú como tú de acuerdo ¿qué significa esto? ah vale sí que sumar está completamente en desacuerdo yo he votado de acuerdo en desacuerdo o sea estoy en desacuerdo con eso y con sumar entiendo 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 Vox claro Vox está todo lo que sea recortar libertades Vox está que se caga encima del gusto así es el crecimiento del Islam es una amenaza contra la seguridad de España el PP ni en desacuerdo ni de acuerdo ni en desacuerdo está muy bien obviamente Vox está completamente de acuerdo increíble quién nos lo iba a decir el PSOE está en desacuerdo y sumar está completamente en desacuerdo es que sumar es tan izquierda pop tío o sea es es como sé perfectamente todo lo que tendría que haber dicho si quisiese ser el bueno si al hacer este test en lugar de hacer mi test simplemente fuese ay voy a votar lo que tengo que votar para que me pongan el halo y ser tremendamente bien me falta algo de los católicos para decir que ojalá ardiesen todos en la esta putas monjas que robaban en la guerra civil o sea claro es que es que claro o sea sumar es como ¿sabes? es wow las actuales políticas de género van en contra de los hombres eh jeje ahí el PSOE también está en desacuerdo bueno el PSOE tengo que estar de acuerdo con el PSOE porque sin ellos no vamos a gobernar o sea que está muy bien vamos a tirarle vamos vamos a tirarle para allá las menores 18-18 años tienen que asignar mira el PSOE está de acuerdo y sumar está completamente de acuerdo o sea que cuidado eh cuidado el PSOE tiene terfas pero a lo mejor no tiene tantas terfas así es así es está bien estoy de acuerdo estoy de acuerdo con ello está nice la eficiencia de la prestación de servicios públicos mejora cuando se privatizan el PSOE está eh en desacuerdo sumar está completamente en desacuerdo y obviamente PP y Vox vamos PP y Vox lo que quieren son las llaves lo que quieren son las llaves y las quieren ya las quieren antes de ayer están muy bien debería ser más fácil para empresas despedir a los trabajadores en desacuerdo en desacuerdo Vox está en desacuerdo cuidado cuidado estoy de acuerdo en Vox estoy de acuerdo con Vox en lo que he pillado eh cuidadito solamente el PP quiere que faciliten el despido increíble el Estado debe tomar medidas para recibir la rigeza a los pobres el PSOE está de acuerdo sumar está de acuerdo así que yo estoy bien con sumar y con el PSOE está nice está bonito el gobierno debe actuar el gasto del sistema sanitario aunque esto convenga incrementar los impuestos el PSOE y sumar están ahí a fuego DLAI buen socialismo y luego después está lo que más en desacuerdo está completamente en desacuerdo es el PP es que te cagas tío el Vox son unas malas pues quiere proteger a los viejos porque al final son los que los votan tenemos aquí el necesito de impuesto permanente a las grandes fortunas y a los patrimonios ni de acuerdo ni de acuerdo al PSOE cuidado cuidado tibio el PSOE tibio nada yo sí un poquito a las grandes fortunas hay que un poquito sí un poquito reducir la jornada laboral sin reducir ni de acuerdo ni en desacuerdo al PSOE completamente desacuerdo al PP en desacuerdo al Vox y completamente de acuerdo a sumar porque es parte de su partido es parte de lo que han hecho yo pues bueno estoy ahí estoy ahí estoy ahí entiendo que tal siempre y cuando no nos baje la producción porque si no al final somos menos competitivos y eso también hay que tenerlo en cuenta los gobiernos deben intervenir lo menos posible en la economía completamente en desacuerdo a sumar completa o sea en desacuerdo al PSOE compatible con los dos y luego Vox ojo ojo Vox tampoco tan liberales no sé el PP claro el PP obviamente quieren que invierta lo menos posible así es hay que subir los impuestos combustibles fósiles para financiarla a esta sin opinión porque pues insisto sumar está super a fuego el PSOE está super a fuego pero yo no es que esté a fuego no a fuego es que es así que si le subimos los impuestos va a ocurrir como cuando se pone un bono de un bono de recursos para que el Mercadona baje los precios y el Mercadona sube los precios y se queda el dinero de ellos es que es que es muy difícil tenemos el cambio climático es únicamente atribución humana el PSOE y SUMAR están ahí era entendible el futuro gobierno español debería incrementar las zonas regaderas de agrícola mediante tal completamente en desacuerdo sumar obviamente no quieren que no quieren que tal el PSOE en desacuerdo el PP ni en desacuerdo total y Vox completamente de acuerdo está muy bien Vox pero insisto no podemos hay que mimar a los agricultores sé que es parte de tu programa pero tampoco podemos secar el país hay que tener esta cosa con un poco de cabeza para defender mejor los intereses de España y Europa debemos recuperar más soberanía obviamente Vox vamos Vox quiere un Brexit instantáneo y el PP está ni en desacuerdo ni en desacuerdo y yo pues bueno o sea no completamente en desacuerdo obviamente tenemos que tener posibilidad de hacerlo pero suena a lo típico que diría Vox el gobierno español debe promover el fortalecimiento de la OTAN Europa pues a ver el PSOE dice que obvio porque tenemos que proteger nuestras fronteras el PP y Vox quieren que empiecen a sonar tiros en las calles como es obvio y sumar está en desacuerdo porque creo que sumar se piensa o sea sumar es ¿saben esta escena de Watchmen en el que la hippie le pone la flor en el tiro y el otro tira y la flor se va a tomar por el culo y la hippie se va a tomar por el culo eso es sumar sumar está muy bien el rollo este pero no podemos pensar que podemos gobernar solamente a base de memardo de ticto compañera el tema de mantener las fronteras en caso de que tengamos un Rusia que nos quiera invadir obviamente es importante y joder no digo yo que tengamos que alistarnos todos que recuperar la mili o etc pero insisto que no podemos cerraros a cualquier cosa que tenga que ver con las pistolas que hay que quiero decir no podemos volver otra vez como con Napoleón a abrir Ridley Scott va a hacer una película de Napoleón y lo único que espero es que nos salgamos porque vamos a quedar como payasos vamos a quedar nos pongamos la pintura claro viene Putin diciendo España volverá otra vez a Blas Rose en España como a los primeros migrantes que llegaron en los años 50 y luego después está la Yolanda Díaz happy 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 pues no compañera o sea quiero decir está muy bien pero en el mundo de Yuppie en el otro mundo muere gente así que en fin la mejor manera de solucionar el conflicto de Cataluña es que sus ciudadanos puedan votar sobre su futuro en tal ni de acuerdo ni en desacuerdo ni sumar ni sumar se moja chaval ni sumar se moja increíble wow pensaba que sumar se iba a dejar pisotear pero por entero pero por entero pensaba que se iba ah si perfectamente es ti catalanes no pasa nada les doy un kit de 10 media increíble increíble está muy bien tenemos ahí el buen el buen el buen el buen el buen el PP y el Vox están aquí no se va nadie aquí no se va nadie eh OTAN Cataluña negociar con los independentistas debilita el estado eh completamente en desacuerdo sumar eh en desacuerdo el PSOE lo que se fija que está bien eh hay que sentarse hay que sentarse a negociar gente negociar siempre está bien y el PP y Vox vamos el PP y Vox se sienta se sienta alguien que ponga generalidad y le escupen la cara así es que no les dejen que no se crean que es al contrario hay que profundizar en la descentralización territorial de España sumar y el PSOE están completamente de acuerdo PP y Vox están completamente en desacuerdo bien todos en Madrid así que que van a decir y yo pues bueno estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo porque entiendo que hay más cosas que tienen que ver con la descentralización que no son solamente las cosas las cosas políticas tiene que ver también donde están los recursos tiene que ver también donde se atraviesa que se atraviesa donde tenemos las estas el ahora afrontar un gasto público gigantesco para hacer otra línea de ave por otro sitio es una movida el hecho de que se estén abriendo más y se estén abriendo low cost está nice está chulo pero pues eso hay que tener siempre es complicado si la historia me ha me ha enseñado algo es que muchas veces las capitales están donde tiene sentido que estén y por mucho que me joda porque al final el que más sufre la descentralización soy yo porque vivo justo abajo de Madrid entonces para cualquier cosa tengo que meterme en Madrid y dar un un giro de 180 grados cuando se ve mucho más fácil tener anillos que me permiten a mí hacer vida soy consciente de pues eso de lo que soy consciente el derecho de autodeterminación debe ser reconocido por la constitución Sumar dice que en desacuerdo el PSOE dice que completamente en desacuerdo y yo pues creo que he votado igual que Sumar vaya hombre la opción tibia cagamos las políticas de inmersión lingüística en Europa bilingües ponen en peligro el estado español un poquito en desacuerdo eso eh cuidado un poquito en desacuerdo cuidadito a ver puedo entenderlo porque al final afroclama si solamente hablamos o sea si solamente hablamos en los idiomas de tal es más fácil como que luego calen los es como más fácil que luego después calen los según que mensajes ¿no? Vox claro vamos si fuese por Vox si fuese por Vox dejarían de ser cooficiales los idiomas da igual donde están la ley de derogar la ley de memoria democrática aprobada antes de la legislatura Sumar y el PSOE están completamente de desacuerdo igual y el PP y Vox están completamente de acuerdo me quiero cagar encima no tendrán ellos familiares en cunetas la madre que me parió España debería ser más tolerante con la inmigración ilegal eh pues curiosamente eh he votado igual igual que Sumar pero bueno ya se ha entendido se ha entendido la forma en la que he votado el PSOE está no se moja el PSOE y Vox vamos Vox todo lo que sea inmigración a su país todo el mundo así es tenemos los inmigrantes deberían pagarse servicios sanitarios eh completamente en desacuerdo Sumar en desacuerdo el PSOE porque saben que se puede hacer la jujilla así que aquí estoy más con el PSOE que con Sumar pero ahí estamos y se deben regular los precios que garanticen el acceso a todas las personas tenemos en Sumar el tremendo completamente de acuerdo en el PSOE tenemos un de acuerdo chiquitito pero ahí está y luego después tenemos completamente de acuerdo el acuerdo total o el acuerdo parcial está bastante nice está bastante chachi pulgar arriba está lo que es pues bueno pues ahí pues ahí estamos pues está bien eh Vox menos 35 PP menos 21 PSOE 48 y Sumar 60 fíjate pensaba que me iba a salir más PSOE que Sumar la verdad pensaba bastante fuerte que me iba a salir más PSOE que Sumar no porque yo me vea especialmente afín al PSOE porque la verdad es que pues eso no me gustan los pufos que han tenido y si has estudiado Historia Contemporánea de España el PSOE es una camisa de once varas interesante no voy a negar las cosas buenas que han hecho durante el gobierno actual porque han hecho cosas muy buenas por el gobierno actual algunas a pesar del PSOE y otras eh algunas a pesar del PSOE otras gracias al PSOE y otras sin colaboración del PSOE pero han hecho cosas muy chulas entonces pues eso pues bueno pues está pues es pues es lo que es pues bueno pues oye pues pues ahí está pues 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 ha quedado se ha quedado se ha quedado buena tarde alguno de ustedes lo ha hecho alguno de ustedes lo ha hecho y me comparte sus resultados por curiosidad pura curiosidad pura curiosidad para la gente que se pone nerviosa pensando el idioma castellano se perderá con ciertas políticas América mantendrá su legado inmortalizado ahí está el buen remix el buen remix tenemos aquí a Shiva a ver Shiva eh tenemos coalición canaria tenemos la N no sé cuál es el N porque claro no sé no sé tal coalición canaria N cuál es N Nueva Canaria vale coalición canaria la conozco coalición canaria la conozco eh Nueva Canaria no joder te ha salido te ha salido súper sumar pero pero full sumar hasta un punto en que no sabía dónde estabas y he dicho coño que es que está ahí a ver tenemos a Narita Narita como no estés en el 0-0-0 rollo en la izquierda más izquierda me voy a me voy a me voy a decepcionar con mi tanqui de confianza a ver dónde 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 lo están haciendo dónde lo están hablando que no me deja abrirlo que no me deja abrirlo a ver tenemos aquí vamos aquí a Jen que está vamos o sea está en la izquierda más absoluta te ganó Jen te ganó Jen Narita te ganó Jen cagamos cagamos cuidado eh cuidado Jen te manda al gulag eh cuidadito cuidadito a ver no tengo más peña por aquí vale bueno pues estamos por ahí si me sale izquierda o el kircherismo me pego un tiro a ver no sé esto claro esto es para España no sé en el resto de países yo me he perdido un poco en la gráfica salgo supuestamente casi abrazando Soe pero me dio más puntos para sumar que curioso ah voy a hacer un test político de Argentina a ver qué tal ya no soy tan tanqui links me estoy desradicalizando ya veo ya veo no pasa nada sí que es muy a la izquierda sí es muy a la izquierda está 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 bien tengo que volver ahora o pronto sí sí no si quieren mandarlo chat mándenlo por mándenlo por mándenlo por enlaces al discord y al discord lo veo tengo aquí alguien que está súper bajo link está súper comi pero está más camino a la descentralización tenemos a a a h tengo el modo streamer así que no veo no veo tal a homo antecesor que está tirando hacia la izquierda entre sumar y el Soe tenemos tenemos a ver se ve de quién se ve de mira a van a van y a Vox van dónde está van van aquí están ostras tiene a Vox en negativo se le sale de la se le sale de la gráfica tío como el nivel de midiclorianos en la amenaza fantasma chaval o sea está Vox rollo se le va se le va por todas partes increíble está muy bien está muy bien está muy bien gente no les voy a darme el coñazo no les voy a darme más el coñazo con esto voten voten putos voten voten el 23J voten nos jugamos mucho están ahora mismo las encuestas saliendo y está la coalición sumar soe y la coalición pepebox están así gente o sea están en el 50% la derecha está a una residencia de ancianas que no saben ni dónde están de pillar la mayoría absoluta creo que una generación que de normal no vota porque soy súper anarca y exceder mi poder al estado whatever peña en este caso no estamos hablando de que ustedes firmen todo lo que diga el cringe de la cuenta de tiktok de sumar y no estamos diciendo que no digan que perro Sánchez sabe más por perro que por Sánchez no estamos diciendo esto lo único que estoy diciendo es que por favor entiendan que nos jugamos mogollón entiendan que los derechos fundamentales de toda la peña hoy es el día hoy es el día de la peña no binaria peña joder quiero decir quiero decir esta gente no merece derechos esta gente no merece acceso a salud esta gente no merece autodeterminarse el nombre en el DNI no merece o sea por favor no estamos hablando ya de todo esto estamos hablando de que se vean ahí las banderas hostia estamos hablando de eso de derechos humanos que no se nos pueden olvidar que son batallas que tenemos que luchar todos los días no les voy a decir si iban a votar a derecha que no voten a la derecha si voten a la derecha voten a la derecha gente no hay más o sea voten a lo que ustedes tengan que votar solamente estoy diciendo gente si pensaban no votar y su voto en caso de que votase no iban a ser para la izquierda nos estamos jugando mucho hagan la excepción por favor hagan la excepción es importante ¿en qué canal lo pasan? ¿en qué canal pasan el que las votaciones? no lo sé pero me supongo que en todas